En estas fechas se celebra el Día de Muertos en México. Normalmente se acostumbra a colocar una ofrenda para recordar a aquellos que ya no están con nosotros. A partir del año entrante seguro habrá más de una ofrenda dedicada a nuestra Constitución que ha muerto precisamente este 2024. Todas estas reformas que está haciendo el régimen morenista, entre ellas destruir al Poder Judicial, verán sus consecuencias devastadoras en unos años. Quedarán expuestas todas las fallas y se verá con toda claridad que ni se habrá cumplido el supuesto objetivo de acabar con la corrupción ni se habrán solucionado los problemas de fondo para lograr un sistema de justicia funcional. Sin duda el sistema con el que contábamos hasta hace poco necesitaba mejorar pero no desaparecer por completo y convertirse en brazo ejecutor del gobierno. Estos morenistas se han cansado de vociferar que el problema de justicia en nuestro país es que los magistrados, los jueces y todo aquel que trabajaba en el Poder Judicial eran unos corruptos malditos que solo servían a intereses de unos cuantos. En unos años cuando todo mundo se dé cuenta que lo que hicieron no solo fue una farsa sino que empeoró las cosas y que ahora sí los jueces que impongan servirán a intereses no nada más de unos cuantos en el poder político sino incluso servirán a intereses de criminales ¿qué va a decir ese pueblo bueno y sabio? Estamos por verlo. La amenaza se cumplió y valiéndole tres hectáreas de tubérculo poblano Claudia Sheinbaum publicó la noche de este jueves el decreto de la reforma de supremacía constitucional en el diario oficial de la federación con la cual se busca que las reformas a la constitución sean inimpugnables. Esta publicación se da luego de que este jueves minutos después de las 8.30 de la noche la Cámara de Diputados avaló la reforma en materia de supremacía constitucional lo que generó que inmediatamente por órdenes expresas de la mafia morenista los congresos locales de algunas de las 32 entidades sesionaran para pasar la propuesta obviamente sin leerla y mucho menos revisarla. Es así que el jueves minutos antes de la una de la tarde se logró la aprobación en la mayoría de congresos es decir 17 de los 32 que se tienen en el país de tal forma que por la tarde la Cámara de Diputados y el Senado de la República declararon la constitucionalidad de la reforma. Cabe señalar que el miércoles anterior la votación de la supremacía constitucional en el Palacio de San Lázaro no estuvo exenta de porquerías por parte de estos mafiosos pues el tablero electrónico registró el voto del legislador morenista Pedro Aces a favor del dictamen aún cuando él estaba ausente y muy lejos disfrutando del quinto juego de la serie mundial de béisbol en Nueva York. 24 horas después la Cámara de Diputados corrigió la versión oficial y marcó la inasistencia del brazo derecho del coordinador de la bancada guinda Ricardo Monreal mientras que el dirigente sindical reconoció su falta pero evitó confirmar si estaba en el Yankee Stadium. Ese día en el Palacio Legislativo hubo de todo el líder del PRI Alejandro Alito Moreno subió enardecido a gritonearle al presidente de la Cámara changoleón Gerardo Fernández Norroñas por la manera tan vil en la que están pisoteando la constitución mientras que el abuelo monster Adán Augusto López dijo con todo el cinismo que la próxima semana la 4T contaría con dos legisladores más lo que dio pie a especulaciones al respecto. Los rumores apuntan a que uno será el legislador de Movimiento Ciudadano Daniel Barreda y otra la expriista Cintia López. Estos se tomaron muy en serio aquello de si no puedes con el enemigo unete a él. Cuando pensábamos que habíamos visto lo peor de los gobernantes que han pasado por nuestro país cuando pensábamos que el PRI y el PAN eran lo peor que le había pasado a México llegaron estos malvivientes llamados morenistas y su 4T a hacer palidecer al más corrupto y cínico que haya pisado el gobierno. Esto de lamentada supremacía constitucional no es sino una farsa con toda la intención de imponer sí una supremacía pero política al más puro estilo de cualquier régimen fascista que haya existido. Escudándose en aquello de que es la voluntad del pueblo hacen lo que su chingada gana se les da. Han sacado reformas al vapor con la única intención de concentrar el poder absoluto pese a lo que la Suprema Corte resuelva este martes próximo. Ha llegado a tal nivel su hambre de poder que se les ocurrió poner en dos transitorios de la reforma que se aplique de manera retroactiva cosa que es ilegal por supuesto anticipándose al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la reforma constitucional al poder judicial que está en proceso de discusión y eventual aval desde antes de la aprobación de lamentada supremacía. Con esta jugada los mafiosos morenistas lo único que están buscando es cristalizar el sueño del jumento macuspano mantenerse en el poder imponiendo un régimen autoritario y dictatorial. El mismo abuelo Monster Adán Augusto López con ese cinismo que lo caracteriza ya lo dijo a todo pulmón que él calcula que Morena se quede por lo menos 50 años. La 4T es destrucción sin sentido ni beneficio. El gobierno de Claudia Chachainbaum es la continuidad de un proyecto claro y contundente para desmantelar todo lo que se había alcanzado durante poco más de 30 años. Los matices y las diferencias de estilo son sólo eso. El proyecto continúa y será devastador. La supremacía es el triunfo del fascismo, una sola voz. La corte y los congresos son oficialías de parte de la presidencia y del teléfono rojo. En otras palabras, las decisiones de un país de machos irónicamente representados por una mujer. Bienvenidos a la opresión y el abuso más grande que hayamos visto en México. Toda la bola de resentidos, pendejos e ignorantes que votaron por Claudia no tienen ni idea de lo que está pasando y peor lo que se viene en un futuro no muy lejano. A propósito de estas fechas, le abrieron la puerta del infierno al diablo desde que votaron por el jumento macuspano hace seis años. Es triste que esa gente se enfoque en traumas del pasado y de ahí no salga. Su mundo es así de cerrado. Tendríamos que estar hablando de nepotismo, corrupción, fascismo y todos los adjetivos que usan los de la transformación de cuarta, pero aplicados a este gobierno. Sin embargo, no ven más allá de sus narices. No vislumbran el futuro de México como país. Estamos a un paso si no es que ya estamos en un régimen dictatorial en todo su esplendor. Eso de escudarse para todo en nombre del pueblo es para que en cada fracaso que venga, porque van a venir de eso no me queda duda alguna, digan que la decisión fue tomada con aprobación del pueblo y no sentirse culpables de las estupideces que están haciendo con nuestro país. Estos cavernícolas creen que pueden modificar la historia y quedar indemnes hasta con bustos y letras de oro en su honor. Sin embargo, la historia es muy clara y contundente en casos como el que estamos viviendo. Jamás acaban bien. Quizá lo que no ha visto la presirvienta es que esto le puede salir muy caro y contraproducente, pues dadas las pugnas internas del partido y su insaciable hambre de poder de las distintas tribus morenistas, llegará el momento en que ella misma llegue a estar atada de manos por el legislativo. Y ha sido tan poco inteligente que lamentada supremacía eventualmente no la va a dejar maniobrar cuando le impongan leyes en contra de su propia forma de gobernar. Eso o de plano se arma una guerra civil, lo que pase primero. Ahora que si se trata de reformar las leyes sin leer y solo cumplir órdenes levantando dedos, yo se las pongo más fácil y se ahorran tanto teatro. Que hagan una constitución que tenga un solo artículo que diga, la constitución es lo que digan mis huevos. Y ya. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí por Atípical TV. ¡Gracias!